Estamos en la parroquia La Cuca, en otra ocasión para poderle llevar la información acerca de lo que se está realizando aquí en beneficio de esta parroquia, nuestro cantón Arenillas. Para eso nos va a explicar el ingeniero Diego Soto que él está al frente de este trabajo en donde se va a hacer la planta de tratamiento para el agua potable. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Cómo está, amigo? Buenos días. Buenos días con todos los televidentes, ¿no? Como usted está observando, mi querido amigo, ya estamos aquí con los trabajos de movimientos de tierra. Estamos ya empezando con todo lo que son las maquinarias y avanzando ya con el personal obrero también un poco en lo que se respecta a la planta. Estos huecos que aquí van las bases, aquí van ya a ser todas las columnas que van a sostener lo que es el nuevo proyecto. Exactamente. Lo que estamos haciendo aquí, empezando, es con el cerramiento perimetral de la planta. Ya estamos cavando todo lo que es el perímetro de lo que va a ser el área de construcción y de ahí ya entramos a lo que son los floculadores, los filtros, el desarenador, todas esas cosas para ir avanzando ya con lo que son movimientos de tierra. Le ha tocado en buen tiempo buen sol, ¿eh? Excelente el tiempo ahorita, aunque el sol sí que molesta mucho un poquito, pero bueno, es mejor trabajar con este clima que con la lluvia, ¿no? Que es un poquito más complicado avanzar. Porque eso permite que el trabajo se compacte bien y la obra esté bien realizada. Exactamente. El tiempo que estamos ahorita es muy beneficioso para el constructor porque nos permite desarrollarnos bien, ¿no? Lo que es en la construcción. Ingeniero, una pregunta adicional. Nosotros tenemos este canal de agua aquí, ¿no? De ahí es donde se va a abastecer esta planta. Exactamente. Más o menos de donde está el puente. Normalmente nosotros nos venimos más acá a unos 7 metros y ahí va a ser la captación con una compuerta que va a venir más o menos hasta acá a unos 7, 8 metros donde va a ser ya la captación del canal. Estas aguas como las vemos en estos momentos, así turbias, sucias, ¿es posible que no se dañe la maquinaria o qué hay que hacer ahí? En estos casos, oiga, estamos analizando con el personal técnico, ¿no? Vemos que el agua justamente ha salido muy amarilla, ¿no? Parece que fuera contaminación. No, yo creo que ha llovido en la parte alta y ensuciado. Entonces, yo creo que en estos casos, el personal que va a estar aquí encargado del mantenimiento de la planta, debería hacer un cierre de las compuertas y trabajar con los tanques ya de reserva para darle líquido a la ciudadanía, ¿no? Y esperar hasta que el agua deje de salir tan turbia y seguir con el mismo tratamiento. Bueno, ingeniero, ¿algo más que nos puede indicar a la ciudadanía de Arenillas? No, nada, como usted está observando, estamos trabajando ya casi todo completo al 100%. Está usted bienvenido para que siga viendo el avance de la obra y seguirles explicando cómo vamos, ¿no? Cómo estamos trabajando. Bueno, muchísimas gracias, le agradecemos al ingeniero por esa referencia para nuestro canal. Somos Arena TV con Manuel Aguilar Gómez, acá desde la parroquia La Cuca, llevando la información. Escrista que está en las tomas para que ustedes puedan apreciar la obra que se viene realizando en beneficio de la comunidad de la parroquia La Cuca, en lo que es la construcción, este proyecto de la planta de tratamiento de agua potable. Gracias.